Andan diciendo por ahí que me olvidaste de mi amor Que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí que me olvidaste del ayer Y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran